Interrumpimos la señal y la volvemos extrema. Y sobre este rampón de madera se está colocando ya el camino para el kicker, es decir, la rampa donde volarán los 12 mejores pilotos del mundo del freestyle motocross en Red Bull X-Fighter 2015. 9.30 de la noche a través de dónde? En exclusiva por el 7 Extremo.